Estamos con Cecilia Pavia, Secretaria de Turismo de Puerto Madryn. Gracias Cecilia por estar con la opinión austral. Bueno, se firmó un importantísimo convenio con Rosario, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, hace unos minutos firmamos un convenio con la ciudad de Rosario, un convenio de reciprocidad, de acompañamiento, de un poco también intercambiar experiencias, ¿no es cierto?, y antecedentes que tiene cada una de las ciudades respecto al turismo y fundamentalmente intercambiar, nosotros poder ir a Rosario a promocionarnos como destino de naturaleza y de playa y que Rosario venga a nuestra ciudad también para fomentar todo lo que es su turismo, que está relacionado por supuesto con la argentinidad, con la Argentina, con un campeón del mundo nacido en esa ciudad y con todo lo que tiene para ofrecer Rosario. Puntualmente también trabajar o intercambiar ideas sobre el segmento LGBT, que Rosario está haciendo un trabajo muy fuerte de inclusión y de accesibilidad, nosotros también, entonces, bueno, en ponernos de alguna manera en contacto y poder a lo largo del año estar en comunicación para fortalecer cada uno de los destinos. Bueno, también se están firmando muchos convenios que tienen que ver con municipios sostenibles, con distintos municipios de provincias patagónicas. ¿Cómo es el caso de Puerto Madrid? Bueno, en Puerto Madrid hace unos años que venimos trabajando ya con directrices, con temática de sostenibilidad y sustentabilidad. Madrid es un destino de naturaleza, así que por supuesto que el eje fundamental es la sustentabilidad y no solo en firmar convenios, sino también en acciones. Madrid tiene muchísimas acciones relacionadas a esa temática. La mayoría de los sitios que tenemos en la ciudad, como puntos limpios o bajadas accesibles a la playa, están hechas con material reciclado. Hay jornadas de limpieza de la playa, hay mucha conciencia y mucha educación ambiental en la ciudad. ¿Qué se espera? ¿Cuáles son las expectativas para la próxima temporada de verano? Bueno, puntualmente a FIT vinimos con esa propuesta. Madrid se conoce por las ballenas, pero queremos que Madrid se conozca también porque tiene una playa patagónica hermosa para disfrutar con actividades de mar, como delfines, como buceo, como bautismo submarino. Lugares ricos para comer, para comer mariscos, para comer pescados. Así que hay muy buenas expectativas para este verano y a todos los que todavía no hayan decidido su destino de verano, los invitamos. Ayer también, otro tema importante, que se firmó un convenio de ciudades costeras, atlánticas. Bueno, está incluido, por ejemplo, como oro Rivadavia, ¿no? ¿Cómo ves esta propuesta? Bueno, creo que la unión en este momento es fundamental, ¿no es cierto? De todas las ciudades, en este caso vos me decís que son ciudades costeras, bueno, en buena hora que seguramente compartimos problemáticas y también soluciones y la unión, el intercambio y la fuerza hace que también se pueda ir en bloque a la hora de tener que plantear alguna situación, así que en buena hora a estas alianzas que se forman.